Música Buenos días amigas, ya nos levantamos Leo y yo Él ya está viendo su Barney como todos los días Ya pide Barney, bien curioso Ahí está mi baby, say good morning Le acabo de poner estos calcetines míos que son de, pues así como de frío Y se mira bien curioso porque anda así por de aquí para allá Mírenlo If you're happy and you know it Bueno amigas, a ver que desayunamos él y yo Ya es tarde, son como las 11 y algo Vamos a ver que desayunamos Y ahora voy a hacer espoyerí, creo que sí les dije ayer, no me acuerdo Ya me desayuné, me desayuné O desayuné más bien, no me desayuné Este, un pedacito de carne que Pollo dejó allá anoche Y el Leo comió, desayunó waffles Y también dejó y me los terminé de comer Estoy viendo A ver, déjenme levanto a Leo Que no sé qué quiere ¿Qué quieres papi? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Se quiere sentar ahí? Pero mamá está ahí Bueno, estoy viendo a La verdad ni sé cómo se llama Pero sé que su canal se llama Juan Carlos 960 Y como me gusta cómo se maquilla esta mujer A ver, déjense la pongo ¿Qué es nuestro delineado? Puedes hacerlo dramático Yo lo hice dramático y largo Ella, cómo me gusta O cómo lo quieras realizar Cómo se maquilla Todos los maquillajes que hizo de Halloween me gustaron Y luego los hace ver bien fácil Pero en realidad no están tan fácil Se está haciendo uno de caperucita ¿Qué, mi amor? ¿Tu cobija? ¿Tu cobija? Ok, espérate Pues no te muevas Porque te caes Con tu mamá ¿Qué es esta con tu mamá? Me cae muy bien esta muchacha Esa es lo que va Bien soncilla Nomás prende su cámara Hace su tutorial Bonito le queda Y todos le quedan Todos los maquillajes le quedan No hay ni un maquillaje Que esté feo Que no le quede No sé Soy su fan Leo viendo Barney Ahorita en un ratito Voy a hacer el tag de YouTube Que Diana me hizo tag Otro lo haré por la parte de la ceja Puedes hacer encima de la ceja O bueno Yo no quise manobrar mi ceja Así que yo lo hice así Si ustedes quieren hacer encima de la ceja Lo pueden hacer Y yo lo hago a mi gusto Hey everybody I just got back from school So excited For tomorrow Is my party It's really hot today So I went back home Saler Buenas tardes Ya aquí Vamos saliendo del trabajo Vine a hacer el pago Del carro Este Ay mis disculpas Hoy no No me conecté con ustedes El día de ayer También no me conecté mucho rato Este Hemos estado trabajando Toda esta semana En la bahía Y bueno pues Este Ya Nos tocó aquí en Sacramento Acá parla del Oeste Sacramento Y este Y bueno pues Aquí nos encontramos Ya estamos a punto De irnos a la casa Este Tengo en mente No sé Tengo en mente Hacer el El piezo de la B Y luego Este Que más hacer No sé Este Otra cosa El día de ayer Este Lo hice en la broma ¿No? De De poner Este Dos piedritas Con pintura De oro Y parecía como si me había encontrado oro Entonces era como que Como que este Pues Como que me iba a sacar la lotería ¿No? De repente Si se emociona uno ¿No? Dice Ay que chido Este Ya se armó la balacera Pero de repente Ya cuando te Te das color De que se están riendo O lo que sea Y que te están grabando ¿Verdad? O que están grabando Porque están grabando pues A ver si le pido El video Al vato Ahora que lo vea Este La reacción ¿No? Que uno tiene Cuando se encuentra Ya sea dinero O ya sea algo De mucho valor Este Obviamente uno es medio Egoísta Porque Uno dice O sea Empiezas a pensar ¿Qué voy a hacer Con Con este Y que es fe Voy a pagar lo que debo Y todo ese rollo ¿Verdad? Pero También no te das cuenta De que de repente Dices Bueno pero este Está en terreno Que no es mío A lo mejor igual Le Lo pueden quitar ¿No? Y bueno Eso es lo que pasó ayer Sorry que no se los pude Grabar Ahora El día de hoy Yo sé que Mira este Este ¿Cómo se llama? Este Canal Esto es para hablar Un poco de nosotros ¿No? Porque Se supone que eso es Tipo como Reality De show Y este Y bueno pues Ando un poco bajo Bajo de pilas O de De emociones bajas Porque Por más que trato De acercarme a mi hija A la más grande Y de esa Y de esa manera Conectarme con Mis hijos Los más chicos No puedo Este Me bloquea Me desacierra En un mundo Donde A lo mejor Yo no A lo mejor Yo no Este ¿Cómo se llama? A lo mejor Yo no Yo no estoy Siendo La mejor Manera de acercarme A ella O estoy usando Más bien Estoy usando Las palabras Incorrectas En el momento De que Siento que Se está saliendo De control No la regaño Pero le digo Como que Que Lo que pasó Pues con su mamá Y conmigo No tiene que Reflejar en ella O sea Que ella tiene Un mundo De pensar Diferente Entonces Es donde Entra Este Eso como Como reclamo Digámoslo así Pero Pero lo pone Pues como Creo que No es el momento Y es donde Me bloquea Y ya me Me borra De sus páginas Y ya no vuelvo A saber nadie Hasta de De un buen rato Y por la verdad Cuando ella me contesta Cosas así Son Para mi Si son muy Fuertes Muy hirientes Porque son cosas Con verdad Es la verdad Entonces Pero bueno Es algo Algo de mi Que a lo mejor No saben Este Al rato Le seguimos Buenas tardes Voy a manejar Ya rumbo a la casa Sale Pues aquí Ay Menos Pelos Este Ya Ya me Descortamos Este Aquí estamos Mira En español Con su Respectiva Roca-Cola Y bueno Pues ahí estamos Ahí está Leo comiendo Ahí está Ángel También Ahí está Lo que pasa es que Cuando uno come Spagueri Se vuelve Italiano Todavía no me lo como yo todo Por eso no estoy Todavía italiano Bueno Ahí estamos Este Al ratillo Le seguimos Si es que No nos dormimos O Pasa algo Dale pues Bye Ay amigas Buenas tardes Son como las Siete y media Ya De la noche Este Ahora casi No lo había dado Porque Ay le están saliendo Unos granitos A Leo En el cachete No sé Ahorita se lo voy a ver Bien Ven papi Lo voy a cambiar Este Hice spaghetti De comer Ven hijo Y ahorita voy a hacer El challenge Que Que nos dijo Diana Pollo se va a ir a grabar Una canción De Con otro grupo Que quedo de grabar Y es lo que va a hacer El ahora Y mañana tiene tocada Mientras yo me voy a quedar Haciendo El challenge Y voy a Ay ocupo Crema de tartar No sé No he escuchado Es un pulvito Pero lo ocupo Para hacer el vidrio De los cupcakes Bueno amigas Voy a cambiar Ese chamaco Miren Cada que lo voy a agarrar Se quita Miren su cachetito Le está saliendo algo Voy a ver Que es Muy buenas noches Amigas Desde Sacramento Reportando Edna Morales Esta noche Les traigo un tag Que me hizo tag Mi amiga Con Diana Del canal De Con Diana O Diana Del canal De Con Diana Pero primero que nada Tengo que ir A ver Las preguntas Regreso en un instante Ok amigas Ya regresé La primera pregunta es Primer canal Que te suscribiste a Youtube El primer canal Que me suscribí a Youtube Fue de Laura in the Kitchen Con Laura Vitale Este Me ponía a hacer sus galletas Y sus pasteles De muchas cosas Y muchas pastas Y es mi preferida Para recetas de cocina En italiano Y cosas así ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que no te gusta De Youtube? Lo que más me gusta Es No sé Estoy haciendo amigas En Youtube Y pues cuando uno está aquí En la casa De ama de casa Te sientes a veces Un poco sola Porque pues no más Hay que estar cuidando Al niño Mientras tu trabajo Trabaja Este Pues niños en la escuela Y pues aquí estás Con mucho tiempo Entonces me gusta Que estoy haciendo amigas Y me gusta que Todos los recuerdos Que voy dejando Para cuando mis hijos Crezcan Los vayan a ver O sea se puedan ir Años atrás Y se miren Creciendo Leo va a poder mirarse Cuando empezó a caminar Y pues no sé Me gusta eso Lo que no me gusta Es que no puedes usar Canciones Como por ejemplo Si íbamos en el carro A veces que Ángel Y yo íbamos en el carro Íbamos cante y cante Pero pues como la canción No es de nosotros Y tiene reservados Los derechos Etcétera Pues no la podemos usar Y a veces Como tengo un video El de cuando Tengo que usar lentes Creo o algo así Me lo Le pusieron mute A ver Espérenme tantito Ok Ya Este Espero que haya terminado Esa pregunta De contestarla Y no me acuerdo Ni cual era Bueno Creo que era el que me gusta Y no me gusta Bueno Ahora la que sigue Es que te inspiró El hacer Videos Me inspiró Yo vengo inspirada De nacimiento Este Yo de chiquita Sabía que iba a ver Youtube Y todo esto Ah no sé Siempre he sido muy activa Como en mis redes sociales Como cuando había MySpace Era muy activa En Facebook Era muy activa En Instagram Y lo único que no le agarró La onda muy bien Es en Twitter Pero Díganos Pero En Youtube Tengo otro canal Y estoy desde el 2008 Nomás que tampoco Fui muy activa No se me prendió el foco Antes ni nada Y ahorita pues Como Empecé a ver esto Más en serio De Youtube Cuando salí embarazada De Leo Este Me enfermé Y estuve mucho aquí en la casa Me tuve que salir de trabajar Porque yo trabajaba Y aquí en la casa Sin hacer nada Me puse a ver Videos Y descubrí Porque no sabía Que la gente Empezaba a grabar su vida Entonces Bueno no Fue un poco antes De que saliera embarazada Es más Porque yo desde el 2011 Veo a It's Judy's Life No es cierto No no es cierto Si fue cuando salí embarazada Pero antes Laura Richelli Ya la sabía Pero después Descubrí que la gente Grababa su vida Y fue cuando dije Ah Eso fue hace dos años Pero pues en realidad Nunca pensé en yo hacerlo Solo veía Que lo hacían Y no sé Me dio por hacerlo Por It's Judy's Life Fue en la que me inspiró Y también me dijo Que le encanta el arhuende El ángel Este Siempre me decía Mami Les bla Les bla Dije ok Todos no estamos haciendo nada ¿Has cancelado alguna suscripción? Y si Si he cancelado suscripciones No muchas Pero por ejemplo He cancelado En este canal He cancelado De las youtubers Que ya tienen más Suscriptores Para no perder mucho tiempo Viéndolas Y para darles más tiempo A las que van comenzando Así como yo Y he dejado algunas No he borrado todas Pero Es lo que Es lo que He hecho pues De quitar la suscripción Para contestarle más A las que me están apoyando Y me comentan a mí Y tener tiempo De ver sus videos ¿Te has quedado sin ideas? Yo pienso que hasta ahorita no Porque Pues no he hecho mucho Solamente he bloviado Todos los días Me he quedado A veces Sin ganitas Porque digo Mi idea es muy rutinaria Y pues sigues ganando Pero pues Es mi vida ¿Verdad? Mi modo Y aparte Pues una de las razones Por la que lo estoy haciendo Es para que Por lo que dices ¿Verdad? Porque los niños Nos vean en un futuro Lo que fue Lo que fue Y eso pues Aunque a veces a la gente Se le haga aburrido A ellos a lo mejor No se les va a hacer aburrido Y mis nietos me van a ver Y a No sé Mis nietos ¿Pensabas que llegarías A donde estás? En YouTube Y sí Sinceramente sí ¿Cuál ha sido El último video Que has visto? Híjole Creo que el último video Que vi Fue El de Uno de Juan Carlos No de 60 Sí Juan Carlos No de 60 Es uno de maquillaje De No es cierto Vi el de El de Prissy Hizo En unos chiles Hizo Como pollo Fricolitos Arroz Y los hizo En unos chiles Morrones Anaranjados Y les cortó La carita Como calaverita Ese fue el último video Que vi ¿Te importa el número De suscriptores? Sí La verdad Mi sueño es llegar A 22 millones Y sí es posible más Pero la verdad Si sabe que alguien Se suscribe a mi canal Me emociona Y me da mucho gusto Al igual que cuando Se llegan a quitar Sus suscripción De mi canal Me ponen triste ¿Has hecho Amistades con alguien? Sí He hecho amistades Con algunas personas ¿Te cae mal Alguien en YouTube? Y no No me caen mal Me caen bien Y si me caen mal No las miro Este A veces me caen mal Algunas de las cosas Que hacen Pero no ellas ¿Cuál es el peor comentario Que te han dejado? En YouTube No me han dejado Ni un comentario feo Pero en Facebook Sí En Facebook Me dijeron Que debería de pensar Yo en maneras Creativas Para ayudar A la gente Que me está viendo O sea Que no nomás hablara Ese día Había yo grabado Al niño Me tiró chetos Por toda la sala Y me dijo Este muchacho Me dijo Que quien quería ver A Leo Tirando todos los chetos Por la sala Que eso que tenía De interesante Entonces me dijo Que pensar en maneras De ayudar No nomás todo Aburrido Y ese fue el peor comentario Que me han dejado Si pudieras cambiar Algo de ti En YouTube ¿Qué sería? El nombre Nosotros los chiles Como que No me está gustando Pero Tal vez le cambie El nombre En el futuro No sé Yo creo que estoy a tiempo Porque apenas Van ser insuscriptores ¿No? De ver Díganme ¿Qué piensan? Y denme ideas De nombres ¿Qué consejo Le darías A alguien Que quiera hacer videos Que les haga Y que no pierdan Más tiempo Que empiecen ya ¿Crees que todo el mundo Es capaz de grabar videos? Y yo digo que sí Todo el mundo Es capaz de grabar videos Solo están Que tengas ganas Que se te quite un poco La pena Como No sé Piensa que Estás hablándole A un amigo En la cama Todo el mundo Es capaz ¿Cómo ¿Cómo Dónde y cuándo Grabas? Este Grabo En la casa En la tienda En donde esté Todos los días Y Con mi celular ¿Qué cámara y editor usas? Uso la cámara de mi celular Y Uso el editor de Windows Movie Maker Son todas las preguntas Aquí dice que nomine A personas Voy a nominar Yadigeli Y a Gris Las nomino Para que hagan este tag Muchas gracias Yana por hacerme Hi En este lindo Y nos vemos El ángel quiere hacer Un tag Me está Rogando ahorita You're begging me For a tag Yes It's called Two truths One lie Basically I tell one lie And They had two truths You have to get Which one is the truth And I was saying That the punishment For me Is That I Put makeup on But The Surprise for her Is getting to put makeup on Like getting ready While doing a challenge How about I do it Okay No Yeah That's what I thought Oye All of our viewers Don't speak English Some of them do So Say it in Spanish Please El Challenger Detect Two truths One lie Pues Nos tuvimos ahí En contacto Con unos chavos Que están pegando Macizo Con la música Sonidea Este Y bueno Me invité Porque no me habían Invitado Los weyes Me invité yo A participar Con ellos En un En un tema Que están por Promocionar ahí Machine En las redes sociales Este Un tema Están ahorita Con los cortes De la música Grupera De antes De los ochentas Noventas Setentas Este También temas De los setentas Buenos temas Temas que fueron Exitazos ahí En aquellos tiempos Y que aún a la fecha Mucho grupo De hecho nosotros Los príncipes Hemos estado tocando Y bueno Este Al ratito Les Les ponemos Nomás la pura música Para que vayan Vayan Checando ahí el rollo Se lo vamos a encargar Mucho Es una Es una Es un dúo Que estamos haciendo Ahí una mezcla De 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 género Este Príncipes Con estos muchachones Que se llaman Los hackers Este Los hackers Ah si ven Los hackers de la cumbia Este Y Y bueno Ahí se los encargamos Chequenlo Va a estar Perrísimo Fierro Amigas Buenas noches Le estoy haciendo Su teta a Leo Y miren lo que dice Me causó mucha risa Déjenles enseño Al galón de leche Ya le quiero Ya le quiero Orar todo el galón Para que se lo tome Este Está malito Mi hijo Tiene poquita calentura Acabo de dar medicina Hace un ratito A ver papi Hazte para allá Le acabo de dar medicina Hace rato Ojalá que Se mejore Y no le Empeore La La calentura A mi hijo Pobrecito Pepe Te les voy a enseñar Su carita A ver papi Aquí está mi bebito Amigas Miren De ojos Quita tus patrullas Bueno amigos Me voy a poner a ver Un show Y a ver si Leo Se queda dormido Un ratito Creo que si les dije Hace rato que Pollo Se fue a grabar Una canción Con un grupo De su primo Van a hacer un dueto ¿Qué fue a hacer? Es el primer león Con permanente Hola amigas Buenas noches Ya nos vamos a dormir Este Quería seguir Blogueando Pero mi teléfono Estoy teniendo un problema Con el cargador Así que Ya saben Que es mi herramienta De bloguear De blogueo Tengo que Encontrar la manera De arreglar Este cargador O mañana Agarrarnos otro Pero bueno Pues amigos Muy buenas noches Tengo sueño Y ya me quiero acostar Este Tengo rato Con el teléfono Así descargado Así que tengo Un ratito Que no No blogueo Pero bueno Este tan siquiera Les logré hacer El tag de Youtubers Que sale Antes de esto Que estoy diciendo Espero que les haya gustado Muy buenas noches Amigas Y nos vemos Mañana Bye Amigas Buenos días Tengo aquí a mi bebé Malito Con calenturas Tiene mucha calentura Si le sigue Y si le sube Lo vamos a llevar Al doctor Me habían dicho Antes que tiene Que estar 104 Para llevarlo Al doctor No tenemos luz Porque anoche Chocó Un poste Un borracho Dicen Y desde las 2 De la mañana No hay luz Y ya son como Las 11 A ver a que hora Vuelve Pero bueno amigos Vamos en un ratito Ya nos vamos A desayunar Porque pues yo Hoy va a hacer desayuno En la casa Pero pues sin estufa Como So McDonald's Here we come Nada más ir al McDonald's Algo barato Sencillo Y rápido A lo mejor cuando la lavaran Saludos 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 Diana No para Saludos para Diana Saludos para Diana Saludos para Diana Y si Yo soy Ángel Saludos Saludos para Diana We just got back From McDonald's I got an egg made muffin And a coke And I don't think My mom has to do this But happy Halloween Hi mommy Happy Halloween from Leo Happy Halloween from Pollo And happy Halloween from Happy Halloween My mom And happy Halloween from me Oh we have a great Halloween Get lots of candy And And scare Everybody I'ma be a zombie My mom My mom is gonna be like a skeleton Lady Leo's gonna be a lion I'm thinking if Pollo's gonna be a construction worker Hey Amigas Estamos aquí en la Footmax Siempre decidí no hacer los cupcakes Porque no hay luz Aparte ya para no hacerlo Miren mi bebé tamalito Ven Como les mencioné No quise hacer los cupcakes Mejor los compré Y vamos a ir ya a la casa A arreglar todo Voy a cortar una calabaza que todavía no corto Y voy a arreglar poquito ahí la casa Y ya nos vamos a pintar Porque a nosotros nos gusta mucho el Halloween Ahí Saludos aquí en Mamo Nos vamos a cortar el pelo El día de hoy Hay un pelo bien grande ya Y pues salimos aquí donde siempre Me he cortado el pelo Como los últimos cuatro años Vamos a ver que Como queda Este O no se como lo voy a cortar Voy a ver Que Que Plan Agarro Para cortar mi pelo Sale pues Ahí estamos Amigas Ya son como las tres De la tarde Por ahí Ahí está mi Leo Aunque ya lo maquillé Ahorita se los enseñó Y ahorita me voy a pintar Yo de calaverita A ver que Hey guys Basically My mom was driving And then Can you hear with your mouth With your hand in your mouth Basically My mom Was driving And she saw A dog She turned And then We crashed And this happened And all my zombies Aquí con mi baby Malito Me quería pintar la cara De calaverita Antes de que se fuera Pollo Porque Leo No se me quiere despegar Quiere estar Como está malito Nomás quiere estar Pegado A ver si me da tiempo A ver si se duerme Un ratito O algo Pero no se Sale de salud Estamos aquí En la presentación De esa noche Queremos saludarlos Allá está la gente De la nación Ahí está Con la raza Allá atrás Esta noche Aquí estamos Saludos Que tal amigas Más que usted no me deja Tomarme fotos Me hice una flor De papel del baño Que no tenía ninguna flor Me la hice Este ya me lo comienza El party del ángel Tengo que cortar La calabaza Y poner los cupcakes Donde van Pero miren Como está No se me quiere despegar Lo bajo Llora de volada Este Así que bueno Déjenme un beso Ay amigas Ay amigas Miren me hice Esta florecita De papel del baño Y bueno Ya estoy lista Para cuando lleguen Bueno Tengo que cortar la calabaza Es que apenas llegó mi mamá Y se llevó un ratito a Leo Y me dio chance De De hacerme esta trenza Y todo eso Bueno pues amigas Déjenme Corto la calabaza Y hago lo que tengo que hacer Antes de que lleguen Los amiguitos Miren que bonito Salimos un ratito A pedir dulces El ángel Leo y yo Nomás que miren Ni siquiera lo puede cambiar Miren mi bebé Normal lo saqué Para que tome Poquito aire Para que Se desenfade Pero el que va a pedir Más dulces Es el ángel y yo Este Pues si A ver A ver este Si se siente mejor Y tenemos exactamente Una hora Son las seis y media Y a las siete y media Van a empezar a llegar Los amiguitos de Ángel Nomás me confirmaron Dos mamás Así que no sé No sé qué peques Llegamos por la calle Nos ha ido bastantito bien Hemos estado que Una media hora yo creo Y ya tenemos Poquitos dulces En la En las bolsitas Y eso Este Vamos a ir a una calle más Y el ángel ya anda Por regresarse a la casa Para Dice que sí Que sí llegan Sus amiguitos Digo que ahorita Nos vamos Ah A todas las casas Donde estábamos yendo Dice que se Tuvo un accidente De carro Miren Mi bebé Se está sintiendo mejor Miren Miren Les está enseñando Sus dulces Miren Cada que le dan uno Le hace Y luego se vuelve a acostar Bueno amigas Nos vemos ahorita Miren Hola ¿Puedo ayudarte? Mi guest I've been expecting you Wow I've been expecting you My guest I can have your hair What is this Good evening Good evening Hey mom What is that? Leo Say trick or treat Hey Bravo Say thank you Thank you Muy bien Papi Miren los dulces De que agarró Leo Muy bien Leo Muy bien Y no quiere que se los quite No quiere que los quite de ahí Ahí lo va a dejar mejor para mí Le voy a dar su teta ¿Te lo abro? O es que es para mí Thank you Ahí ponlos en tus candies Están los amiguitos del ángel Ya viendo La película de terror Están viendo Freddy Krueger Comiendo palomitas Leo Ay amigas Si me veo mejor Te adormí Hijo Se siente malito todavía Ya se fueron todos los niños a su casa Ahí está el ángel ¿Cómo te la pasaste pa? It was good Love it Diles happy Halloween a todos You're welcome Happy Halloween Es como las 100 veces que me dice ángel Thank you Este vamos a cenar Mi mamá hizo macaroni and cheese Vamos a cenar eso Y cupcakes con leche Mi bebito chiquito Así que provechito si están comiendo Ahorita se los enseño Dile trick or treat papá Dile thank you Thank you Muy bien Dile ya me acosté papá Good night Amigas ya me estaba quitando el maquillaje Pero se despertó el lío No sé si ya le dije que vomitó Y tiene ahorita mucha calentura Ya le di ahorita medicina Para que se le baje otra vez Ahorita que lo acostumo Voy a terminar de quitar el El make up Pero bueno Amigas muchas gracias Y amigos Muchas gracias por vernos Este vlog De dos días Porque también voy a poner el de ayer Si les gusta denle likes Dejenme su comment Y nos vemos mañana Ok Este Me voy a poner a ver la tele un rato Y a descansar Hoy ha sido un día ocupado Bueno amigos y amigas Buenas noches Bye Bye